Ando sin ti perdida en un negro abandono Cargada de recuerdos por culpa de tu amor Ando sin ti vencida pero no reacciono Ni te guardo rencor, ni te guardo rencor Tengo razón de sobra para poder odiarte Para pegar cien gritos con locos frenesí Pero cierro mi boca con tal de no llamarte Y que vuelvas a mí, y que vuelvas a mí He probado otras bocas y me hundí en otros brazos Con amores de sombra sin gozar caminé Por borrar tu cariño he luchado a zarpazos Pero no te olvidé, pero no te olvidé Inútil, inútil todo ha sido Estoy desesperada Escondiendo a la gente La luz de mi pasión Que conservo encendida Como una llamarada Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón He probado otras bocas y me hundí en otros brazos Con amores de sombra sin gozar caminé Por borrar tu cariño he luchado a zarpazos Pero no te olvidé, pero no te olvidé Inútil, inútil todo ha sido, estoy desesperada Escondiendo a la gente la luz de mi pasión Que conservo encendida como una llamarada Aquí en mi corazón 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 Ah, 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 ah